Ahora vamos a cubrir la media guardia con un detalle que vamos a cubrir que es un escudo con la rodilla. Entonces, la media guardia básica es que yo tengo un pie atrapado, no está en guardia cerrada, pero tampoco ha pasado. Aquí lo tengo, aquí lo puedo tener abajo, arriba, como sea, pero aquí yo quiero tener este pie atrapado porque aquí está, te puedo pasar, te puedo pasar, pero si no tengo un buen half guard, si no tengo un buen half guard, así me sale, así que tengo que atraparlo bien para que sea mucho más difícil para que él pase. Aquí, digamos que quiero hacer espacio, bueno, porque yo quiero espacio, esto no es una buena posición para mí. Así que esta mano quiere venir aquí y como el side control, usando ese pie, yo voy a tirar para crear espacio, empujo, creo espacio y ahora esta rodilla va a entrar entre mí y él. Aquí tengo espacio. Aquí, esta pierna lo está jalando y esta pierna lo está empujando. No lo quiero empujar tan lejos que aquí es mucho más fácil para que él empiece a atacar y si está muy cerca y si está muy cerca, es mi compromiso, pasa. Tampoco, yo quiero que mi rodilla está justo en el medio y mi pie anclado a su cadera porque si está muy al lado, fácilmente pasa y permito mi progreso. Después del espacio lo tengo aquí, esta pierna jalando, esta pierna empujando y aquí tengo una mucho mejor posición que es la guardia Z. Es una variación de la media en guardia, pero esta vez tenemos algo que está entre yo y él para tener espacio. Otro ángulo. Tengo la regia de guardia, está pasando, la mano adentro, quiero crear espacio y mi rodilla y estar aquí. Con este escudo voy a empezar a hacer los ataques porque aquí tengo mucho más espacio que si él estuviera. Aquí tengo menos opciones, así que hago espacio, esta pierna empujando, esta pierna hacia allá y aquí tengo una buena idea de cómo manejar la distancia. Y esta es, esas son las básicas de media guardia y incluido la Z de guardia. That's how we do it around here people.